hola precisamente hoy les mando un saludo muchísimas gracias por todo el apoyo no olviden escuchar el video mi video social es todo el video es Coyero Oficial con WF y el señor es Alex Hoy y en la señal chat Alex Coyero Saludos después de la voz prácticamente como va todo bueno me ha ido muy bien adiós este ya lanzamos este nuevo sesido ya con compañía con Barney, mi sueño ha ido muy bien esta canción que me gustó desde que la escuché y pues bueno la gente la ha cantado que es lo más importante, siento que la gente la ha disfrutado muchísimo, baila la canción la canta y la respuesta ha sido bueno, eso es muy bueno ahora que haces con Izquera como te sientes, como te ha tratado la Izquera muy bien, muy bien la verdad es que la Izquera me ha tratado de hablar que es una gran gente con ellos y estoy muy emocionado con mucha ilusión de saber que vamos a comprar que es el primer organo es muy bueno tu coach de la voz tal que frecuentándolos si, de hecho sigo hablando con Ricky de hecho cuando se quedó y Ricky quería decir que no se siguió para que lo escuchen con él y con él sí en la pantalla grande y la verdad es que esta monta dentro está muy feliz de que se esté avanzando y nada, a mí siempre le he hecho muchas ganas y me siguen ganando ¿Vas a tener alguna colaboración en tu material? espero que sí espero que sí, espero tener una colaboración con alguien importante igualmente con alguien sería algo muy especial y pues es mi primer disco la verdad entonces sí sería algo muy especial y por qué no con Ricky o no con otro disco ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? bueno, me gustaría colaborar mucho más si suena muy... la verdad es que cuando soy alguien que sueña mucho y yo soy yo yo sí quiero cumplir